Vamos a elogiar a la patria con su primera moneda patria del año 1813. En el día 13 de abril del año 1813, la asamblea del año 13 aprobó la acuñación de la primera moneda patria. Es una reproducción en una de sus caras, está la figura del sol incaico, o sea el dios Inti, y el sol y con el sello de la asamblea del año 13. En la otra está diseñada una réplica en la moneda de un peso que está circulando en la actualidad. Este es un perfecto espécimen en baño de oro de 24 kilómetros.